Queremos pedir una reunión con el Consejo para tratar el tema de la circulación de cuatro ciclos en la ciudad de Necochea, Playa y Centro. Nosotros queremos hacer una propuesta en la cual estamos proponiendo una velocidad máxima de entre 20 y 25 kilómetros. Entonces, en base a eso, tenemos la necesidad imperiosa de que nos habiliten para circular. Hoy la ordenanza dice lo contrario a lo que ustedes pretenden. Sí, estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que no podemos negar que los cuatro ciclos, últimamente en Necochea, viene mucho turismo, muchísimo turismo que está viniendo a las playas de Necochea por la gran extensión que tenemos de Médanos. Médanos y playas. Entonces, es una pena que se desperdicie eso. Nosotros lo que proponemos es, primeramente, que nos dejen circular con el límite de velocidad y teniendo todo en regla. O sea, luces, seguro, carné, la velocidad que es importantísima y que no manejen menores. O sea, estamos de acuerdo que la municipalidad haga cumplir ciertos requisitos, o sea, lo que hemos hablado anteriormente, y que haya fuertes multas. Que estamos de acuerdo en eso, que no nos negamos a esa situación. ¿Qué respuesta le dieron en el consejo? No, en el momento son los primeros pasos que estamos dando. Así que, bueno, ya hemos presentado una nota con ese petitorio. Más que nada, para poder ir desde tu casa hasta las bajadas permitidas de la playa. No es para ser mandado ni nada. Es para ir desde tu casa hacia las bajadas permitidas, hacer uso de todo el sector geográfico que tiene esta ciudad, y después a la vuelta volver de la playa hasta tu casa y listo. Es todo lo que podemos hacer. A los humos nos podemos hacer un desvío hacia una estación de servicio, a cargar combustible y nada más. ¿Ustedes tienen hecho un relevamiento de cuántas personas son propietarias de Cuatriciclo hoy en Necoche y Quequén? No tenemos ni siquiera el estimativo. Nosotros hemos juntado 70 firmas que hay gente local y gente que viene, que son turistas, que ya siempre usan las playas de Necochea con esta modalidad de Cuatriciclo.